Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video a una nueva capsula en esta ocasión con una reseña del manga que pueden ver aquí llamado Uzumaki donde analizaré un poco el formato en el cual se trajo aquí a México y también analizaré un poco su historia, podría decir que sí, contendrá spoilers este video ya que mostraré un poco el contenido que viene al interior del manga así que podría considerar que va a tener spoilers, véanlo bajo su precaución perfecto título para leer en este fin de semana de Halloween, así que bueno, comencemos Uzumaki es un manga escrito por Junji Ito, este se publicó por primera vez en el año de 1998 como ya dije, es del género de terror, este escritor es muy popular por sus mangas de terror por sus títulos muy bizarros y Uzumaki para muchos es su obra maestra por así decirlo y bueno, antes de que entremos con la historia, vamos a checar un poco en el formato en el cual se trajo a México que esta es la portada que tenemos, la principal, la contraportada Uzumaki volumen 1, aquí el lomo, verdad, rojo, me gusta, me agrada como se ve panini a un precio de 99 pesos, salió un poco más, más caro del precio que tiene en general en sus otros mangas regulares, vamos aquí a checar que es un poco más, más, más grande, verdad un poquito nada más, que será un centímetro y medio, no es mucho la verdad, pero bueno es eso y que también atrae una página pues a color que vendría siendo esta y esta de aquí también, son como cuatro páginas, cinco páginas a color, que la verdad se mira muy bien y nada más, tal vez por eso es el pequeño aumento que tiene el manga, me parece a un precio accesible, verdad, muchos se quejaron en las redes sobre el formato, que por qué no traían un pasta dura o lo que es más grande, bla bla bla, pero bueno hay que ver que sería también más caro, a algunos les pareció mucho que costara 99, si nos traen todavía algo de más calidad, más que esta, porque miren hasta la portada es como mate, me gusta como se siente el manga, verdad, para tenerlo en tus manos y para leerlo por primera vez y disfrutarlo, bueno me parece que es una excelente opción adquirirlo si tienes la posibilidad, bueno esa sería mi opinión sobre el formato en el cual se trajo, me parece que está muy bien, vamos a pasar a la reseña del manga, de qué trata, de qué va, bueno el manga comienza con esta muchacha que podríamos considerar la protagonista del manga, al menos de esta parte, llamada Kairi Goshima, Kiri Goshima y bueno veremos a ella desolada pensando sobre el pueblo en el que creció, contándonos un poco sobre las cosas extrañas que están empezando a suceder, pareciera que esto nos lo está contando ya a manera de futuro, como si este fuera el presente y lo que vemos a continuación es lo que los sucesos pasados del pasado y nada más, eso veremos al comienzo de este manga, a esta tipa viendo los primeros sucesos extraños que tienen que ver con espirales, esto es lo curioso de este manga y lo que a mí me agradó bastante, es una manera muy distinta de horrorizarte, de mantenerte ansioso, al menos este manga a mí fue lo que me causó ansiedad, porque después vemos a esta chica hablando con otro chico que al parecer es su amigobio, algo así llamado Suishi Kun y este le empieza a contar sobre unos sucesos extraños con su padre que está actuando raro, que está obsesionado con los espirales, la tipa lo toma incluso a broma que simplemente pues es un gusto pero le dice que es que no lo ha mirado, que de verdad se está comportando muy muy extraño y aquí vemos unas partes del padre como empieza con una obsesión de coleccionista al comienzo con los espirales pero como poco a poco su obsesión va creciendo más y más al momento de que necesita los espirales en su vida, alimentarse, verlos, que todo quiere, que todo cree un espiral y empieza a meterse en rollos muy muy grandes con la obsesión que tiene al momento de empezar a hacer unas atrocidades con su cuerpo con la obsesión de hacer un espiral y de él convertirse en un espiral humano lamentablemente pasa, pasa, muere el padre, encuentran en su habitación un tambo que nunca habían nunca habían mirado y con mucho miedo pues lo abren y se encuentran con la gran sorpresa de que el hombre se obsesionó tanto que se metió a un tambo y se hizo espiral destrozando cada parte de su cuerpo y dejando triturados sus huesos y después de eso los sucesos con los espirales en los ciudadanos del pueblo empieza a crecer creando muchísimas más historias terroríficas la madre queda loca teniendo un un pavor horrible a los espirales creando otro otro suceso muy extraño en ella pero todo va en giro a los espirales no les cuento más amigos porque la verdad no los quiero espoilear más ya les conté el primer capítulo que más quieren son espirales atormentando a los pobladores no es un demonio no es un fantasma es algo tan sencillo como los espirales más adelante ves otras historias con los mismos protagonistas con compañeros de ellos como el chico el hijo de de estos dos padres verdad que es que se quedan locos por los espirales uno cada uno a su manera bueno y se empieza a crear también unos problemas y como les digo amigos no les quiero contar más la verdad no quiero como no hay una forma de hablar mucho sin espoilear mucho simplemente que se lo recomiendo bastante que se lo chequen si tienen la oportunidad excelente opción para leer en estas épocas de halloween y más si eres un amante del terror si tú ya lo leíste déjame en los comentarios que te pareció este este manga uzumaki de junji ito para mí fue excelente y la verdad su lectura me encantó si me mantuvo muy ansioso voy a confesar que en dos momentos tuve que que cerrar un momento el manga y dejarlo irme hacer algo despejarme y con y continuar leyendo lo no por terrores lo tienen que leer es más al menos a mí me causó mucha ansiedad es es un un manga que la trama la manera en que está escrito te mantiene ansioso la verdad 100% recomendable a todos los amantes del terror y bueno amigos esta es solamente mi opinión no olvides dejarme en los comentarios tú qué opinas sobre uzumaki de junji ito te gustó no te gustó que otro título recomiendas a todos para leer de este escritor si te gustó el vídeo no olvides darle like y también no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo pasa al canal y chécate los demás vídeos también próximamente traeré la reseña del número 2 de este de este manga así que no olvides suscribirte para que no te pierdas el vídeo ni ninguno de los otros vídeos que se están subiendo cada semana a este canal hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que estén muy muy bien adiós